la verdad extraño mucho octubre de mente creo que creo que me gustó demasiado pero estamos de vuelta con otro vídeo de por qué leer hola cómo están yo soy jorge santana y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección de por qué leer antes de continuar si te gusta mi contenido te pido por favor que te suscribas le des like y lo compartas para llegar a más personas como ya lo vieron en el título el día de hoy les hablaré de la nueva y más reciente novela de stephen king titulada después esta es su más reciente novela que publicó en este año del 2021 su título en inglés es later pues qué podemos decir de stephen king que no se sepa ya es un excelente maestro del terror de la escritura del horror de crear situaciones que nos ponen a pensar que nos asustan y demás en este caso no es la excepción después aunque es una novelita corta la edición en español tiene 244 páginas la verdad es que logra transportarte en este ambiente de que sabes claramente que estás leyendo un libro de stephen king eso es algo que a mí me gustó pero quizá podemos entrar aquí en un problema como qué tanto puede decir stephen king nuevo que no haya dicho en sus otras novelas la trama de estas de esta historia que bueno es una novela corta a mí me parece más una especie de relato extenso porque la narración y todo va ligada como a un mismo tema y no hay como tantas acciones o tantas secuencias pero eso ya es como la interpretación de cada quien trata de un chico llamado jamie conkling que pues él te relata la historia en primera persona platicándote un poquito de cómo ha sido su niñez y cómo ha sido su adolescencia y pide disculpas porque es un manuscrito que él está comenzando a escribir que no es un escritor y demás eso a mí me gusta porque le da como un toque de pues de más realismo a la a la narración y se disculpa la explicación de por qué se llama después te la da en las primeras páginas y dice que mientras comenzaba a escribir las primeras páginas este chico se dio cuenta que utilizaba mucho el adverbio después y que en vez de quererlo corregir lo que él hizo fue titular la historia de esta manera la trama nos va a platicar de este chico de jamie que la mayor parte de la historia es un chico un adolescente de 13 años que tiene un poder especial y este poder ustedes dirán de qué se trata tiene la capacidad de ver a los muertos si tal vez están pensando que ya eso lo vimos en el sexto sentido e incluso dentro de la novela se burla al respecto y dice que no es como en el sexto sentido pero este chico puede ver a los muertos no los ve todo el tiempo solamente los ve justo en el periodo después en el que acaba de morir y tarda aproximadamente cinco días en que desaparezcan o trasciendan él no ve a todos los muertos él no sabe hacer diferentes a unos muertos para así verlos a diferencia de otros pero al principio él no lo logra comprender cuenta la primera vez que él ve a un muerto que es su vecina y descubre en ese momento que cuando a un muerto tú le preguntas algo como ellos ya no tienen este libertad o como ya no les importa lo terrenal están obligados siempre a decir la verdad entonces le pregunta unas unas cosas a la persona que ve y de esta manera descubre pues que le pueden decir la verdad todo el tiempo esto solamente es el principio la historia stephen king se encarga de recordarte que es una historia de terror durante todas las páginas entonces lógicamente esta posibilidad de ver a los muertos y de que estos te digan la verdad pues nos va a ir llevando a acompañar a jamie a diferentes situaciones que son cada vez más peligrosas acompañado de una policía pues se va a embarcar en varias situaciones en las que va a tener que enfrentarse con seres que estarán muertos o no no lo sabemos pero que hacen muy interesante esta novela la novela tiene algunas referencias a otras historias de stephen king y esto pues es muy común lo vemos en muchísimos de sus libros y en este caso la referencia directa que hay es con la novela de it que bueno aunque es muy leve la referencia o sea podemos leer después sin haber leído it a mí se me hizo interesante como volver a leer o saber un poquito más sobre este monstruo mítico que él ya había creado anteriormente en esa novela y que retoma en libros como el visitante vuelve a aparecer aquí eso me gusta porque es un guiño a las anteriores novelas pero en parte tampoco me gusta porque es un ok si ya no tienes más ideas porque sigues escribiendo sobre esto no la verdad a mí si me gustó la novela no considero que sea la mejor de las que haya escrito considero que si mantiene la vibra de stephen king se lee un pues es muy fácil leer a stephen king es para mí una novela muy corta estoy acostumbrado a leer sus libros de más de 600 500 páginas pero en este caso 244 páginas se leen de una manera bastante bien agradables y al final el final tiene un giro muy inesperado que la verdad si logró replantearme todo lo que yo había creído sobre sobre la novela así que si lo que quieren es pasar un rato agradable en estas vacaciones porque ya casi se acerca el periodo de vacaciones puedes leer stephen king después es una excelente opción yo se los recomiendo le otorgo una calificación de 8 sobre 10 así que ya saben lo pueden conseguir en amazon en librerías y demás tiene un costo menor de 300 pesos así que es muy fácil de conseguirlo vean está delgadito tiene la letra pues en un tamaño medianito normalón y pues aquí tenemos la recomendación de este vídeo que es después de stephen king díganme si ustedes ya lo leyeron o si les llama la atención pónganme en los comentarios o si hay algún otro libro de stephen king del que tengan dudas y les gustaría que les hable en otro vídeo adelante también me lo pueden comentar y yo con gusto me estaré tomando el tiempo de darles mi opinión para ustedes sin más que agregar agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo de ver este vídeo espero que lo lean y luego me cuenten ahí por dm qué es lo que opinan saben que mis redes sociales las pueden encontrar en la caja de descripciones tanto instagram facebook twitter y tiktok para que estén ahí al pendiente los lives de los viernes se están volviendo de manera aleatoria entonces estén pendientes de mis publicaciones porque se acercan lives especiales de chismecito lives de navidad y algunos otros lives de temas paranormales será todo por el vídeo del día de hoy nos estamos viendo muy pronto en este canal de jorge santana muchas gracias gracias